Vamos a arrancar nuestras entrevistas. Quiero saludar en esta mañana a don Hugo Siles, que está con nosotros, ex ministro de Autonomías, para hablar acerca de lo que está pasando en Santa Cruz. Don Hugo, un gusto saludarlo. Milton Guzmán, desde Estudios. Buenos días, Milton. Un placer estar en Avellala. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Don Hugo, ¿cómo ha asumido usted esta determinación, en este fallo que ha definido la Sala Constitucional Tercera sobre la situación de la gobernación del Departamento de Santa Cruz? Bueno, si bien el fallo le otorga la tutela a los asambleístas, a la Asamblea Legislativa Departamental sobre la aplicación del Estatuto Autonómico de Santa Cruz, si bien reconoce que en todo caso tenían razón al poder plantear y observar el incumplimiento del Estatuto Autonómico en la suplencia gubernamental ante la ausencia temporal del gobernador Camacho, el fallo también deja y traslada a la Asamblea una decisión que finalmente debía haberse dirimido en esta instancia judicial, toda vez de que es muy difícil que en la Asamblea Legislativa Departamental, cuya correlación de fuerzas de representación favorece al partido del gobernador Camacho, se tenga una definición sobre la figura de la ausencia temporal. Y si bien la Sala Constitucional ha establecido que debe elaborarse una ley, esta seguramente emanará de algún informe de parte interesada, donde mediante no sabemos cuál instrumento se establecerá cuál es el alcance que tiene la definición de la ausencia temporal del gobernador o la ausencia del gobernador. En este caso no se resuelve finalmente la figura de darle a Santa Cruz Departamento una correcta aplicación de la sustitución o la suplencia gubernamental que debe en todo caso darse en estos casos cuando la autoridad está ajena o alejada de la posibilidad de ejercer sus funciones como corresponde. Si uno se remite al diccionario, Milton, ausencia es que no está presente en un lugar, una persona, no existe en ese lugar, por lo tanto la ausencia así definida debía ser parte del análisis minucioso que hubiera hecho esta Sala Constitucional. Pero vemos que se prolonga este vacío de poder y se traslada a la Asamblea Legislativa Departamental cuya composición, como ya dije, tiene una correlación de fuerzas favorable al partido del gobernador y no creo que esa instancia de la Asamblea Legislativa Departamental que tiene la directiva del partido del gobernador vaya a modificar en todo caso o alterar esto que han dicho siempre ellos. El gobernador Camacho no está ausente, está en una cárcel de máxima seguridad gobernando de manera normal y tranquila el departamento de Santa Cruz. Esto que parece realmente un extremo porque no hay registro alguno, por lo menos de esta magnitud que una autoridad electa, una autoridad en ejercicio, que no ha perdido el mandato, es cierto, pero que está en una cárcel de máxima seguridad a más de mil kilómetros de distancia del lugar donde reside el domicilio legal de la gobernación de Santa Cruz y por supuesto que esto no es normal y de ninguna manera podría admitirse que una autoridad ejerza la función ejecutiva de administración de un departamento tan complejo como el de Santa Cruz. Don Hugo, más allá de quién haya tenido la razón o quién se declare victorioso, porque de ambas partes y ambas bancadas ya han salido manifestándose victoriosos y que se habría dado la razón a una de ellas, tanto creemos como el movimiento al socialismo. Más allá de esto, esta determinación de la Sala Tercera, ¿habrá identificado la omisión de una tarea que debería haberla asumido ya antes la Asamblea Legislativa Departamental? Es que se traslada el problema, Milton, a la Asamblea Legislativa Departamental, como usted lo ha dicho, más allá de cualquier interpretación jurídica que puedan hacer las partes, en este caso los asambleístas del movimiento al socialismo, sí, es cierto, la Sala Constitucional les concede la tutela a la Asamblea Legislativa Departamental, más allá de esto, lo cierto es que el problema subsiste y este problema va a tener necesariamente que canalizarse a partir de una correlación de fuerzas que favorece, creemos, y favorece al partido del gobernador Camacho y esto tendrá seguramente un desenlace que establecerá la definición interesada de qué es ausencia, qué es ausencia para la bancada de creemos, qué es ausencia para la bancada del MAS. Agotada la discusión que se puede hacer en función de la elaboración de una ley, irán a votación, y en la votación, obviamente, se impondrá, creemos, con una fuerza de asambleístas que tiene ya, seguramente, como se ha podido notar, a favor del partido del gobernador Camacho, y esto prolongará el vacío de poder, porque van a definir que ausencia temporal no es la que hoy tiene el gobernador Camacho. Ausencia temporal seguramente tiene que ver con viajes y con otros. Esto es lo que van a definir, y es realmente preocupante porque, Mirto, estamos en presencia de un antecedente funesto, porque mañana en las asambleas y en los consejos se va a establecer qué es ausencia y qué no es ausencia. Lo que la población sabe en Santa Cruz y el razonamiento nos hace entender de que el gobernador Camacho está, pues, en una ausente función de ejercicio público y de administración de los recursos públicos del departamento de Santa Cruz, porque está a más de mil kilómetros de distancia. Ese es el razonamiento simple y sencillo que puede hacer el ciudadano. Y lo que pasa es que en la bancada de Creemos, en el partido político del gobernador, han intentado confundir a la población de que se estaría intentando despojar del cargo al gobernador Camacho. No hay pérdida de mandato, no hay ninguna afectación a la votación del gobernador Camacho. De lo que se trata es de aplicar el Estatuto Autonómico Departamental que dice claramente que ante ausencia temporal, suplencia gubernamental. Eso es lo que no se ha podido definir porque licellanamente la gente de Creemos, el partido político del gobernador, tiene divergencias y tiene una resistencia interna a que sea el vicegobernador Aguilera que asuma la suplencia gubernamental. Esta es una figura de divergencia y de contraposición política interna. Y por encima, lamentablemente, y por encima de estos temas que en todo caso tienen que ver con lo político interno partidario, no puede estar de ninguna manera de ninguna manera esto supeditado al interés colectivo. La población en Santa Cruz finalmente necesita que desde la administración del nivel intermedio, desde la gobernación, se ejerza de manera responsable la administración de los recursos públicos. Esto es lo que no se entiende desde la parcialidad política de Creemos. Hay un rechazo a que sea el vicegobernador Aguilera que supla temporalmente al gobernador Camacho. Esto está muy claro y ha sido manifiesto por parte de la gente de Creemos. Y esto ha generado esta resistencia. se ha tenido que ir a una acción de cumplimiento en la justicia y la justicia de manera, yo diría, casi de Poncio Pilatos, se ha lavado las manos, ha trasladado esa decisión a la Asamblea Legislativa Departamental en un hecho de incluso no comprometer en la autonomía y tratar de que sea la Asamblea la que ha elaborado el estatuto, la que defina, pero esto en definitiva traslada una decisión que debía haber tomado la justicia para dirimir este tema a un órgano de representación política donde la correlación de fuerzas finalmente va a definir esto de la ausencia del gobernador. Esto no es apelar a la institucionalidad democrática, es de alguna manera forzar que un tema de responsabilidad pública se dirima a partir de la correlación de fuerzas. Y no creo que esté bien esta situación porque prolonga el vacío de poder en la gobernación de Santa Cruz. Claro, y dada esta correlación de fuerzas, Don Hugo, lo que va a pasar es que se va a mantener como está en este momento, Santa Cruz gobernada por Luis Fernando Camacho desde Chonchocoro. Y enseguida quiero ir a los efectos que esto causa, pero antes usted nos hablaba acerca de si existe algún precedente. No sé si, Don Hugo, usted recuerda alguna situación, no sé si en el país o a nivel internacional, de que se vaya a gobernar un departamento o un país desde la cárcel, desde un penal de máxima seguridad. ¿Existe algún precedente para que se haya dado esto? Porque, claro, si existe una ley de autonomías, establece que quien asume es el vicegobernador, que se supone es del mismo partido del gobernador y que deberían tener una relación estrecha y que no existiría ningún inconveniente. Es como que cuando viaja el presidente Luis Arce, quien asume es el vicepresidente David Choquehuanca. Imagínese que el presidente viaja, no quiere que asuma David Choquehuanca y él comience a gobernar desde otro país con una visita internacional, por ejemplo. Entonces, ¿existe algún precedente de este hecho que usted recuerde, Don Hugo? No existe un antecedente como el que hoy se presenta en Santa Cruz. Si bien en el ámbito municipal han habido alcaldes que han tenido detención preventiva y por un tiempo limitado han ejercido funciones desde un penal, obviamente que esta figura en los municipios, al no tener la figura de un vicealcalde, el consejo decide y obviamente ha habido una forma no muy apropiada, adecuada, donde se han ejercido las funciones de alcalde, pero estos han sido casos contados y muy cuestionados. No aplica este antecedente como una forma de comportamiento y de aplicación para estos casos. En el ámbito del poder intermedio de las gobernaciones no hay antecedente alguno donde un gobernador, desde un penal, encima de máxima seguridad y a mil kilómetros de distancia, ejerza sus funciones de manera normal. Por supuesto, tampoco en el mundo hemos buscado alguna legislación comparada. De ninguna manera existe un antecedente donde una autoridad subnacional o nacional ejerza funciones desde una cárcel. Para eso, precisamente, la propia legislación, en este caso la básica institucional que es el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, prevé la figura del vicegobernador. Cuando en Santa Cruz se configuró el Estatuto Autonómico, se incorporó la figura del vicegobernador como un apoyo, un soporte, precisamente para que el Ejecutivo pudiera tener en el desenlace de cualquier ausencia la suplencia del vicegobernador y no sea la Asamblea Legislativa Departamental cuya correlación de fuerzas podría ser adversa que defina, en todo caso, la suplencia gubernamental con un asambleísta. Precisamente Santa Cruz tomó previsiones en el sentido de fortalecer el aparato del Ejecutivo Departamental con la figura del vicegobernador. Por eso es que la aplicación del Estatuto Autonómico tenía claridad en cuanto a que una ausencia temporal automáticamente activa la suplencia gubernamental. Además, ambas autoridades fueron elegidas en una sola plancha. No se trataba de una figura extraña o de otro poder autonómico departamental. En todo caso, el propio vicegobernador Aguilera es parte de la plancha, del binomio que eligió mayoritariamente la población en Santa Cruz. Por eso es que se garantizaba, mediante esta suplencia gubernamental, y se garantiza, así como Santa Cruz y Pando tienen esta misma figura, que un miembro del Ejecutivo sustituya, en este caso, al gobernador en ausencia. El diccionario dice que ausencia es que una persona no se encuentra en el lugar, no existe en el lugar. El gobernador Camacho no está en Santa Cruz, está a más de mil kilómetros de distancia, por lo tanto, se activa esto de la ausencia temporal. Pero esto va más allá de esta explicación jurídica o de la aplicación del estatuto, cuando ya hay parte interesada al interior de, creemos, de resistencia al vicegobernador Aguilera, y por eso se lleva adelante esta forma de continuar y prolongar el vacío de poder. Hay un vacío de poder en la gobernación de Santa Cruz, lo que implica necesariamente una discrecionalidad en el manejo, en la conducción y en la administración de los recursos públicos, que son de todos los ciudadanos. Por eso es que lo que debía haber sido algo tan simple de aplicación y de activación del estatuto, lo han llevado, lamentablemente, a la justicia, y la justicia no ha dirimido y no ha resuelto trasladándole la responsabilidad a la Asamblea, en cuyo seno, finalmente, como es un órgano de representación política, va a primar la correlación de fuerzas a favor de, creemos, y del gobernador Camacho, lo cual, en los hechos, va a convertir esta prolongación de vacío de poder en un hecho inédito en la historia, por lo menos, constitucional del país, porque un gobernador del departamento más extenso y de mayor población va a pretender gobernar y administrar los recursos públicos en las condiciones de absoluta, pero absoluta discrecionalidad, alejamiento, y todo lo que significa estar privado de libertad a más de mil kilómetros de distancia, algo que seguramente tendrá efectos en la calidad de la administración, de la gestión, porque es muy difícil en un departamento en el cual hay obligaciones con respecto a la prestación de servicios públicos, o, en todo caso, de infraestructuras, los embates climáticos, los efectos de la salud en cuanto a las pandemias, todo lo que significa la complejidad de administración en un departamento, necesariamente reclaman la figura decisional ejecutiva de su máxima autoridad. Al estar privado de libertad, ausente, no tener horarios para disponibilidad inmediata en la toma de decisiones implica necesariamente una baja y un deterioro en la calidad de la administración. Esto lo puede entender cualquier persona en el razonamiento que uno haga que precisamente existe la necesidad de establecer de manera inmediata la suplencia gubernamental para que estos, estos pormenores que tienen que ver la propia hermenéutica de la administración pública, pues sean saldados y sean superados a partir del ejercicio de la suplencia gubernamental. Claro, ya hablando acerca de los efectos que genera este vacío de poder al cual hace referencia Don Hugo, podemos mencionar, por ejemplo, la situación de salud por la cual está atravesando Santa Cruz. Se ha tardado tanto en declarar emergencia por el tema del dengue, que tenemos una situación muy compleja que ha rebasado ya la capacidad que tiene el departamento de Santa Cruz. Este será uno de los tantos efectos que puede generar el tener un gobernador que para firmar tiene que esperar que uno de sus funcionarios o secretarios viaje hasta La Paz y tenga que viajar también hasta Chonchocoro. Será uno de los tantos perjuicios. Y al final, Don Hugo, ¿quién termina siendo el más perjudicado de todo esto? Claro que sí. El tema de coyuntura hoy de la gestión pública pasa por la problemática del dengue, los temas de salud, donde necesariamente la figura decisional de la máxima autoridad ejecutiva debe ser presencial. Estamos viendo los esfuerzos que está haciendo el gobierno del presidente Luis Arce en instalar hospitales, campamentos, generar toda una coordinación entre autoridades para poder aplicar medidas inmediatas en la prevención, en la solución de estos problemas de salud. Pero como estos problemas, hay otros que tienen que ver con infraestructuras públicas, con embates climáticos, con problemas de inundaciones, sequías, que necesariamente implican la necesidad de tener a la autoridad máxima del nivel departamental consustanciado y en coordinación en decisión de estos temas. Pero estar privado de libertad, estar ajeno a la posibilidad de ejercer la función de la ejecución del POA, del presupuesto, etcétera, obviamente que no es nada responsable y vamos a ver, como dije, las consecuencias de una mala administración, deficiente administración que seguramente va a afectar a los ciudadanos tarde o temprano. El cierre de esta entrevista, por favor, ¿habrá alguna relación? Si bien son temas diferentes, ayer lo escuchábamos al ex cívico Rómulo Calvo a hablar de un plazo, lanzar una amenaza al gobierno nacional de un revocatorio si es que no lanza un decreto de amnistía en nuestro país. ¿Todo tendrá relación y estará hilado más allá de ser temas diferentes, don Hugo? Bueno, todavía hay algunos interesados en Santa Cruz, cada vez son menos, pero sí, digamos, tienen un interés de gestionar mediante algunas narrativas, algunas consignas, la confrontación, la desestabilización. Hay un recambio dirigencial en Santa Cruz, hay nuevas autoridades en el ámbito empresarial, agropecuario, incluso del comité cívico, pero el comité cívico o la directiva saliente, el señor Rómulo Calvo, ha estado caracterizado por estas formas de gestionar el conflicto, la confrontación. Todos en el ambiente político en Santa Cruz saben que no va a existir ninguna ley o decreto de amnistía sobre los detenidos, los procesados por los hechos ocurridos el año 2019 en el golpe de Estado en Bolivia, además que hay hechos de corrupción pública que se investigan. El ambiente político de la oposición incluso es consciente de que este es un tema que no va a dar lugar el gobierno del presidente Luis Arce porque tiene también un mandato que habla de memoria, verdad y justicia. ayer lo ha dicho de manera clara y contundente la ministra Marianela Prada y este es un tema que está cerrado, por lo tanto, más allá de las declaraciones, de las amenazas, los ultimatums, es un tema que no va a tener ningún tipo de consecuencia y respuesta porque tampoco hay posibilidad alguna material de procedimiento o formal de proceder a una revocatoria de mandato del presidente Luis Arce. La complejidad de preparar esto sobrepasa las expectativas que puedan tener la directiva saliente del comité cívico, no solamente no formal, sino en el fondo la votación del presidente Luis Arce es de más del 55%, lo cual reduce cualquier posibilidad de revocar a esta autoridad. En todo caso, más es una consigna, una narrativa para todavía mantener vivo una gestión de confrontación que ha sido la regla. La excepción es que las nuevas dirigencias del comité cívico asuman con mayor responsabilidad ciertas derrotas que ya han tenido en diferentes escenarios de la interpelación al gobierno nacional. El censo, la detención por el caso del golpe de estado del gobernador Camacho han demostrado que en Santa Cruz, al menos los cívicos, han tenido derrotas porque desde los cabildos no se gobierna y estos cabildos, así llamados, han tenido preguntas que en definitiva ninguna, ninguna se ha cumplido y tampoco se va a cumplir. Entonces es muy difícil que estas narrativas y consignas puedan sobreponerse a la realidad. La realidad es que Santa Cruz tiene que dejar atrás estas formas extremas de gestionar una confrontación y conflictividad con el gobierno. Y claro, ayer el vocero también decía que lo que se está buscando con este pedido de amnistía es impunidad. Pero inmediatamente y hace horas nada más, ayer ya cerrando la jornada, también el alcalde de La Paz se ha pronunciado pidiendo amnistía o apoyando una amnistía en nuestro país. ¿A qué se deberá este apoyo del alcalde Iván Arias a este pedido de amnistía? Bueno, el alcalde Iván Arias ha sido parte del gobierno de facto de la señora Áñez. Entiendo yo que tiene procesos judiciales pendientes y en alguna medida algunas declaraciones del alcalde Arias han tenido sintonía con la narrativa y la consigna también que se ha manejado desde Santa Cruz, no en todos los casos. Pero creo que este pedido de amnistía no corresponde, no hay presos políticos, hay políticos que sí están presos por hechos de corrupción pública, por incumplimiento de deberes, por violaciones de los derechos humanos. Y seguramente algunos de estos políticos que están procesados por la justicia son correligionarios del alcalde Iván Arias o han sido parte, colegas, ex-colegas del alcalde Iván Arias, otrora ministro de Obras Públicas del gobierno de facto de la señora Áñez. Don Hugo, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Ayala. Estaremos ampliando, por supuesto, este tema que aún hay que definir, que si bien usted lo dice, la correlación que tiene en los partidos en Santa Cruz ya hace pensar que lo que va a venir en adelante es que se mantenga esta misma situación de un departamento, el más grande que tenemos en el país, sea gobernado por Luis Fernando Camacho desde un penal de máxima seguridad, como es el de Chonchocoro. Muy amable por estos minutos, don Hugo. Un abrazo. Gracias, Milton, por la oportunidad. Buenos días. Gracias. Ha estado con nosotros el exministro Hugo Siles, haciendo referencia a la situación que se está viviendo en este momento en Santa Cruz y la determinación que ha asumido la Sala Constitucional Tercera que le ha pasado la responsabilidad a la Asamblea Legislativa Departamental de definir e interpretar el Estatuto Autonómico en su artículo 25 que habla de ausencia de la máxima autoridad. ¿Qué debe pasar en este caso? En las próximas horas seguramente desde Santa Cruz se conocerá la posición y qué interpretación, cómo verán el tema de ausencia, cómo podrán interpretar la palabra ausencia para los fines políticos que tenga la fuerza mayoritaria de Creemos Allá en Santa Cruz.